Feliz noche, cordial saludo para todo el pueblo de Venezuela, información de último minuto en el Palacio de Miraflores con el Jefe de Estado Nicolás Maduro Moros. Nos unimos de inmediato. Bueno, buenas tardes a toda Venezuela. Estamos desde el Salón Simón Bolívar del Palacio Presidencial en una reunión extraordinaria de la Comisión Presidencial contra el COVID-19. Hemos estado evaluando, su permiso, hemos estado evaluando todo el tema de la evolución del COVID al 7 más 7 y bueno, todos los temas que tienen que ver con las medidas de vacunación y todo el esfuerzo que está haciendo el país la comunidad científica, la comunidad de la salud pública, de la salud en Venezuela y en la evaluación de todos estos elementos hemos recibido un informe el día de hoy muy importante y me pareció de la mayor importancia hacer esta comparecencia breve pero necesaria para informar de manera inmediata a todo nuestro país y a la Organización Mundial de la Salud hemos detectado en Venezuela la presencia de la variante brasilera del COVID-19 aquí tengo el informe ya vamos a dar detalles es una variante como saben ustedes que es más contagiosa transmite más carga viral quiere decir que es más peligrosa más grave y que por todos los datos que manejamos de la evolución de la pandemia en Brasil bueno ha colapsado primero el estado de Amazonas al estado de Roraima como supimos en noviembre diciembre enero y ahora tiene colapsado en una tercera ola espantosa del Brasil es una variable una mutación del COVID-19 que está haciendo mucho daño en Brasil y que ya se está expandiendo en distintos lugares la hemos detectado ya en Venezuela he recibido un informe aquí está la ministra de ciencia y tecnología doctora profesora Gabriela Jiménez el ministro del poder popular para la salud doctor Carlos Alvarado quien ha estado los dos en estrecha coordinación con la comunidad científica nacional porque estábamos nosotros haciéndole seguimiento apareció un caso extraño en La Guaira hace unos 15 días le hicimos estudio y en el transcurso de ese estudio se demostró que es la variante brasilera y le hicimos seguimiento a todos los movimientos de esta persona que trabaja en el aeropuerto de Maiketía y los resultados de ese estudio nos dan como conclusión la presencia de la variante brasilera en la ciudad de Caracas y en parte del estado Miranda la magnitud lo estamos tratando de determinar con estudios PCR en los lugares donde están estos casos estos lugares son en el 23 de enero parroquia de Caracas la parroquia El Junquito por ahora estamos nosotros haciendo las pesquisas para determinar dónde quiénes para entrarle rápido acortar la cadena de transmisión de esta variante brasilera y también bueno tenemos como saben ustedes hospitalizados y aislados a las personas que han dado positivo y estudiando todos sus vínculos esto es digamos la repetición de lo que vivimos hace un año cuando apareció el COVID-19 y luego fuimos evolucionando en las pesquisas en las pruebas diagnósticas en los tratamientos hasta el punto que toda Venezuela conoce que hemos llegado con el método 7 más 7 con las brigadas médicas sanitarias del poder popular más de 14 mil brigadas visitando casa por casa el movimiento somos Venezuela visitando casa por casa bueno todo lo que fue el proceso de tratamiento hospitalización de todos los casos ahora llega esta variante y por la virulencia la agresividad de esta variante brasilera estamos obligados a tomar medidas especiales aquí está la presidenta de la comisión COVID-19 la compañera vicepresidenta doctora Delcy Rodríguez de inmediato reunió a la comisión y le dije quiero recibir el informe he recibido el informe en el caso del estado Miranda está en Nueva Cazarapa parte de Guarena allí está el caso ya está hospitalizado aislado también son dos casos en el caso de Caracas y dos casos en el caso de Miranda también en el estado Bolívar hemos detectado esta variante hemos detectado seis casos en el estado Bolívar ya nos estamos comunicando con la organización mundial de la salud con la organización panamericana de la salud y yo quería bueno alertar a todos nuestros compatriotas hombres y mujeres familia venezolana ha llegado esta variante y tenemos que cortar las cadenas de transmisión de esta variante aquí está la alcaldesa de Caracas Erika Farías el jefe de gobierno de Caracas Naum Fernández viene en camino el gobernador del estado Miranda compañero Héctor Rodríguez también nos hemos comunicado con el gobernador del estado Bolívar Justo Noguera Pietri con todas las autoridades sanitarias con todas las autoridades militares policiales para emprender acciones extraordinarias y especiales en función en primer lugar de detectar donde pudiera haber otros casos de esta variante brasileña de tomar medidas especiales de protección de la comunidad de alertar a nuestro pueblo sobre la necesidad de redoblar las medidas de prevención redoblar las medidas de prevención en todo el país hasta que podamos detectar completamente el impacto que tiene la llegada de esta variante brasileña más virulenta más agresiva con mayor carga viral comprobada y además con mayor capacidad de transmisión de contagio lo cual ha llevado a Brasil a la situación delicada que está Brasil hoy ayer reportaron un récord de mil setecientos fallecidos en nuestra hermana Brasil que dolor hoy me dicen que estaban reportando mil novecientos fallecidos y bueno todos los reportajes de las televisoras internacionales de los cables a nivel mundial hablan de una situación alarmante dolorosamente alarmante en nuestra hermana Brasil bueno producto de esta mutación que los ha afectado fuertemente no quiero crear alarmismo en la familia venezolana en nuestro pueblo sino informar y que estemos todos bien informados y a redoblar las medidas de prevención en zonas públicas las medidas de prevención en lo privado también en el hogar las medidas sanitarias con el alcohol lavándose las manos etcétera las medidas de instanciamiento social y que la comisión presidencial haga seguimiento a esta situación para nosotros ir despejando a nuestro pueblo con información veraz en tiempo real y además siempre con información muy equilibrada necesaria para nuestro pueblo yo quisiera que la ministra del poder popular para ciencia y tecnología presidenta del consejo científico de venezuela bueno aportar a otros elementos sobre donde se consiguió como se detectó esta variante la peligrosidad de esta variante y las medidas que hay que tomar por favor ministra buenas noches saludos presidente sobre nuestro pueblo y compañeros de la comisión presidencial efectivamente nos mantenemos con una línea de investigación que se llama vigilancia genómica a la que reportamos al ministerio de salud y a la comisión presidencial constantemente la secuencia del virus que circula en venezuela veníamos haciendo toda una serie de pesquisas en los estados fronterizos Zulia Lara Táchira Mérida Trujillo Caracas Nueva Esparta Los Roques y el sur de venezuela con la intención de identificar si había algún cambio en el comportamiento del virus que estaba circulando en el país hasta la fecha no habíamos encontrado nada anormal y se presentó un caso en La Guaira que nos pareció bastante sospechoso se hizo toda la red de vigilancia epidemiológica todo el tejido de la investigación en sitio con la dirección de epidemiología de barcas y el ministerio de salud y el paciente narró unos hechos de contacto desde el aeropuerto e inclusive en mercados de la ciudad de Caracas eso nos alertó pensando que quizás podía estar circulando en la ciudad capital y en el estado Miranda el virus y nos fuimos a hacer otros muestreos en los hospitales y en casos de reinfección y en este momento desde las 3 de la mañana con el análisis de las últimas secuencias del virus encontramos entonces la variante de Brasil linaje P1 esta variante ya reportada por el instituto Fiocruz del Instituto de Investigación de Alto Prestigio de Brasil reporta mayor carga viral y nosotros estamos encontrando también este mismo resultado desde el punto de vista experimental en el IVIC en los pacientes en los que se confirmó la expresión de la variante del virus el proceso de mutación en los virus es un proceso normal y favorece la evolución de los organismos vivos en el caso del virus SARS-CoV-2 esta mutación le confiere a la variante de Brasil mayor afinidad de la proteína de interacción que es la espiga con el receptor de nuestras células cuando hay mayor interacción esta afinidad favorece que penetren más virus a las células y por lo tanto se replique el virus al replicarse mayor cantidad de virus se concentra mayor cantidad de partículas virales en nuestro organismo que vamos a encontrar entonces un proceso más agudo en los síntomas y por eso es importante que cualquier ciudadano venezolano cualquier compatriota ante el síntoma se presenten en el hospital centinela como es el protocolo de la comisión presidencial para nosotros atenderlos de forma inmediata este estudio presidente se desarrolló con el instituto de investigación científicas y con el instituto nacional de higiene y hemos estado haciendo muestreo por todos los estados del país muestras aleatorias de hospitales y de viajeros más que generar alarmismo queremos llamar a la prevención a redoblar los esfuerzos en las medidas de prevención gobernadores alcaldes personal médico de salud y a todos los compatriotas venezolanos ante los síntomas dirigirnos al hospital centinela confesar en la ficha epidemiológica todos los datos importantes de teléfono dirección y actividades en las que probablemente nosotros pudimos haber sido expuestos al virus porque eso nos permite a nosotros identificar los focos de contagio la comisión presidencial se mantiene activa presidente nosotros estamos secuenciando diariamente todas las muestras que nos llegan del país ante focos y rebrotes e inclusive casos de reinfección con la finalidad de seguir estudiando la variante vamos a comenzar otros procesos de investigación que se le van a informar a usted y a la comisión en el instituto venezolano de investigaciones científicas para inclusive identificar la expresión de anticuerpos por parte de estos pacientes y como ellos han mejorado en este ciclo evolutivo con esta variante y como se ha comportado la respuesta inmunológica y la recuperación